¡Aplausos! Está muy parejo Cinco puntos para de pocas pulgas En general En general Y para el Négete y el Chacalagua 10 puntos para el Négete y el Chacalagua ¿Qué es lo que opina el jurado? Está muy apretada la cosa Sí, yo no puedo decir nada si es que no han participado ni nada En general los dos me han parecido que estén equilibrados entonces Entonces, ¿qué es el resultado que está? ¿Qué edad? Parece, pues, ¿no? Los ganadores de pocas pulgas por cinco puntos Por cinco puntos ¡Es nada! ¡Es nada! ¡Bien, Chacalagua! 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 ¡Qué sorpresivo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bien, Chacalagua! ¡Bien, Chacalagua! ¡Bien, Chacalagua! ¡Bien, Chacalagua! ¡Bien, Chacalagua! Gracias por ver el video